La sequía comienza a amenazar el suministro de agua para consumo urbano en Alicante. El trasvase Tajo Segura se encuentra al comienzo del año hidrológico con una reserva de 74 hectómetros cúbicos y a cinco meses de cerrarse también para el consumo urbano, si baja a los 400 hectómetros cúbicos. Un problema porque abocaría a la provincia depender al 100% del agua desalada al precio de oro. Por eso el agua afecta mucho a los riegos del trasvase. Afecta menos a los riegos del río Segura porque ha habido un año de agua, podemos decir que hemos regado, los riegos tradicionales. Pero también es verdad que los riegos tradicionales tienen un apoyo ya grande porque todas las ciudades ribereñas depuran el agua. Y el agua depurada para regar es buena. Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo y desde donde parte el trasvase al Segura, han perdido 6,87 hectómetros cúbicos de agua en la última semana y acumulan 475,15, lo que supone el 18,87% de su capacidad total de embalse, que es de 2.518 hectómetros cúbicos. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de este lunes el embalse de Buendía acumula 262,57 hectómetros cúbicos de agua, 3,40 menos que la pasada semana, lo que supone el 15,4% de su capacidad total, que se sitúa en 1.705 hectómetros cúbicos. La opción del trasvase es que, habiendo agua por encima de los 400 hectómetros cúbicos, se vayan desembalsando los que pertenezcan por trasvase, como opina la comisión técnica, que es la que tiene que decir el agua a desembalsar. Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante ha afirmado que es la corporación provincial la que está haciendo las reclamaciones en contra de los recortes del trasvase Tajo Segura. El agua es el oro del siglo XXI. Cuando pedimos agua para la provincia de Alicante, cuando pedimos agua para la comunidad valenciana, no lo hacemos desde la irresponsabilidad, sino que lo hacemos desde la solidaridad, de ser nosotros expertos y avanzados en una gestión eficiente del agua y en aprovechar cada gota como lo que es, que es parte de nuestro futuro. Los dos pantanos de la cabecera del Tajo tienen 137,93 hectómetros cúbicos menos de agua que el pasado año por estas fechas, cuando retenían 613,08 hectómetros cúbicos, que suponían el 24,34% de la capacidad total de ambos embalses. El silencio o la sonrisa de Puig lleva 20 recortes políticos seguidos al trasvase Tajo Segura. 20 recortes políticos, incluso en contra de lo que están diciendo los técnicos. No se puede hablar de defender la comunidad valenciana cuando gran parte de ella y la futura huerta de Europa, que esperemos que lo siga siendo, se está muriendo de sed. En su totalidad, los pantanos de la cuenca hidrográfica del Tajo almacenan esta semana 3.925,19 hectómetros cúbicos de agua, 46,34 menos que la pasada semana, que supone el 35,51% de la capacidad total del embalse, que llega a los 11.051 hectómetros cúbicos.